No tengo comentarios, el jueves. ¿Pero qué lo motivó a firmar? El lunes va a estar dando el partido su respuesta a eso. ¿Qué lo motivó a firmar a usted como diputado? El lunes va a estar el partido dando su respuesta. ¿En qué le afecta el partido? ¿La doble nacionalidad de Quítimo Monterrey? El lunes el partido va a estar dando su respuesta a eso. ¿Cuándo se habían reunido? ¿Ya lo habían considerado antes, diputado? El lunes va a estar dando el partido su respuesta a eso. ¿Por qué tanto secretismo, si en un contexto donde la gente pide información? Yo respeto lo que diga la directiva nacional del partido. Y me dijeron que hasta el lunes iba a dar una respuesta definitiva a eso. ¿Pero bajo qué argumento fue que usted firmó esa carta? Vamos a ver, el lunes van a saber los argumentos. ¿Fueron órdenes directas de María Ida Osuna? Porque no solo son expresiones propias. ¿Verdad? Es lo único que le puedo decir. Gracias, diputado.